La Guardia Civil ha recuperado más de 2.000 piezas arqueológicas sustraídas en yacimientos de Aragón. Hay un detenido, ahora en libertad con cargos, acosado de un delito contra el patrimonio histórico. Según la Asociación Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés, existe en esa comunidad un total descontrol en los yacimientos. Ha instado hoy a abrir una comisión de investigación en las cortes de esa comunidad para aclarar los fallos de seguridad que han permitido la sustracción de los restos y depurar responsabilidades. El pasado mes de mayo, otra actuación de la policía en Zaragoza, terminó con la incautación de 4.000 piezas arqueológicas. Existen desde hace siglos y dedican su vida a encontrar vestigios de otro tiempo que puedan darles dinero en el mercado de los coleccionistas. Muchas veces actúan fuera de la ley y se pusieron de moda después de que Harrison Ford interpretara al más famoso de todos, Indiana Jones. Sí, han acertado. Hablamos de los cazatesoros, que han evolucionado desde que en 1870 Henry Schleeman descubriese las ruinas de la mítica Troya o el Tesoro de Príamo. Aunque eso sí, por muchos años que pasen, los cazatesoros siguen viéndoselas con la justicia. El mismo Schleeman fue acusado de sustraer bienes nacionales por el Imperio Otomano y luego condenado a pagar una cuantiosa multa. Pero hoy los cazatesoros cuentan con más medios y mejor organización. Existen empresas que se dedican a explorar mar y tierra en busca de su ansiado premio. Como la compañía estadounidense Odyssey, a la que la justicia de Estados Unidos ordenó devolver a las autoridades españolas todo el material extraído de la fragata Mercedes, donde había monedas de oro de gran valor que tras un largo litigio acabaron en nuestro país. Pero la codicia de estos aventureros permite liberar a la historia del secuestro al que la somete el paso del tiempo. Su actividad devuelve a la luz piezas de inmenso valor que enseñan al mundo que la humanidad tiene un pasado.